Bienvenidos una vez más, comenzamos Mamitas de hoy, este programa dedicado a los padres, a los futuros padres y a toda la familia que se emite por Canal 2, Somos el Valle para todo Neuquén y Río Negro. Mi nombre es Laura Rodríguez Ortiz, les doy la bienvenida y comenzamos Mamitas de hoy con los títulos de esta semana. Desde el CEMIC Neuquén, el doctor Omar Raimondo, especialista en ginecología, nos habla de las aplicaciones de la conservación de células madre de tejido y sangre del cordón umbilical del bebé recién nacido. Desde la clínica doctor Roberto Raña, el doctor Guillermo Alarcón, pediatra y gastroenterólogo infantil, se refiere a las patologías frecuentes en niños, los cuadros virales. La doctora Alejandra Mercado continúa hablando sobre las diferentes posiciones para amamantar al bebé, la postura durante la noche y el colecho. Desde el SIDEM Neuquén, la doctora Ángeles Concina se refiere a la importancia de hacer una consulta preconcepcional cuando la pareja busca el nacimiento de un hijo. Desde el Hospital Castro Rendón, la licenciada Elizabeth Puentes nos da algunos consejos para mejorar el descanso de la embarazada en la última etapa de la gestación. Información médica sobre obstetricia. Comenzamos mamitas de hoy desde el SEMIC Neuquén. El doctor Omar Raimondo, que es especialista en ginecología, nos habla de las aplicaciones de la conservación de células madre de tejido y sangre del cordón umbilical del bebé recién nacido. Una vez que el cordón se corta al bebé y la placenta sale, se tira. El 99,9% de los cordones se tiran. Solamente se está guardando el 0,1% de cordones. Generalmente los precios son todos muy parecidos. O sea, siempre puede haber, depende el mes de una promoción o no que uno pueda tener, otro pueda tener. Oscila en más o menos un 5% entre uno y otro. Pero yo creo que, fíjate vos, ¿qué les digo? Que el precio que hoy podamos elegir uno u otro, no pasa por el precio, porque creo que el precio que hoy tiene este producto, y recalco el tema de poder complementarlo a la sangre de cordón con tejido de cordón, que lo encarece muy poco en relación a lo que el producto nos va a dar a futuro. Somos los primeros en el país que lo hacemos. Nadie más lo hace, ¿sí? Para poder hacerlo en todo el país. Cuando yo saco costo-beneficio, la verdad que es ínfimo el costo que tiene contra versus el beneficio que me puede dar, ¿sí? Teniendo en cuenta que las posibilidades de pago con tarjeta, con cuotas, o sea, siempre tratamos de adecuar el cliente a las necesidades que tiene el cliente cuando vemos que el cliente está informado y tiene la necesidad y el deseo de querer guardar. En esos casos, realmente, hacemos el esfuerzo máximo para acomodar, para que esa persona, esa familia, lo pueda guardar. Y sin ninguna duda que, insisto, que el precio no es tan importante cuando uno reconoce el producto que está guardando. O sea, la sustancia, el producto biológico que estamos guardando, que es realmente riquísimo. O sea, hoy estamos tirando, no sé, como si estuviéramos tirando oro y no sabemos que eso es oro. O sea, como si antes que se descubriera un bien valioso, lo tiramos. Y después decimos, oh, mirá lo que estuvimos tirando. Realmente estamos tirando un material importantísimo. Por eso que agradezco la posibilidad de poder difundirlo porque sin ninguna duda que todos estos medios que nos permiten poder llegar a la gente y poder educar a la gente en este tema es muy importante. Porque si no educamos, o sea, si no transmitimos realmente lo que es esto, nos manejamos con informaciones erróneas. ¿Sí? Y sin ninguna duda que de la única manera que una pareja, un matrimonio, un mamá y papá pueden definir si esto es bueno o no hacerlo y poder adecuarlo después a su economía, es informándose. Informándose bien, primero con su obstetra, ¿sí? Que es el nexo primario, después quizás con su pediatra, si han tenido, si ya tienen otros niños o hacen una consulta pediátrica previa, ¿sí? Que son los que lo van a poder orientar realmente con capacidad y con ciencia y con sapiencia. Y por último, después todo el bagaje de información que tienen hoy en internet. Y saber elegir qué información es la correcta. porque si no hacemos eso, caemos fácilmente en el comentario de la calle en que puede ser esto es muy bueno, esto es muy malo, o sea, y ninguno sirve. Porque no me sirve ni el que me dice que es malo, ni el que me dice que es muy bueno si no lo sabe. Me sirve aquel que me dice el comentario justo, sabiendo qué es lo que me está diciendo, informado y con sabiduría. Y sin ninguna duda que desde nosotros que estamos en el tema y que tratamos de informarnos y estar en primera línea en cuanto a lo que se hace en el mundo, realmente este material, lo que hoy se hace es ínfimo a lo que se va a hacer seguramente en los próximos años con este material. Por ejemplo, lo que en algún momento hablamos que el INCUCAI tenía todo su rechazo con todo esto y demás, hoy el INCUCAI tiene en su página oficial, cualquiera puede entrar, aprobadas las enfermedades aprobadas que se pueden usar cuando son las madres, las enfermedades que están en ensayo clínico y las enfermedades que están en fase experimental. Y ahí te vas a encontrar con no menos de 40, 30 o 40 enfermedades que están visiblemente expuestas que se están trabajando con ello. Y además, Argentina está trabajando con tres líneas de investigación en el Instituto de la Luar, fuertemente con células madres. O sea, esto en Argentina, el mundo, calcular que en todos lados y sobre todo porque muchos trabajos no se difunden todavía porque están en fase clínica o en fase experimental. La verdad que estamos guardando a un costo muy bajo un futuro inconmensurable. En Farmacia Breidotti encontrás profesionalismo y cordialidad en la atención con personalidad. profesional, altamente capacitado. Somos especialistas en contactología. Gran variedad de anteojos recetados para niños y adultos con calidad y eficiencia en la entrega. Por eso, elegiste bien. Farmacia Breidotti. Belgrano 2095. Neuquén. SIDEM. Centro Integral de la Mujer. El centro médico de Neuquén con toda la infraestructura, la complejidad y el elemento humano y profesional para atender la salud de la mujer al nivel de la excelencia. Centro Integral de la Mujer. Ministro González 232. López Marecich. Estudio contable. López Marecich. Compromiso y responsabilidad. Clínica Rania. Más de 40 años cuidando su salud. Clínica Rania. Administración y Laboratorio Central Tucumán 71 Neuquén. Subsedes en Rioja 36, Godoy 963, Mendoza 381 y 385. Información Médica sobre Pediatría. Continuamos con Mamitas de hoy y ahora desde la clínica Dr. Roberto Rania. El Dr. Guillermo Alarcón, que es pediatra y gastroenterólogo infantil, nos habla de las patologías más frecuentes en niños. Hoy, los cuadros virales. Las patologías más frecuentes que tienen los niños en esta primera infancia están determinadas por los cuadros virales. Los cuadros virales son la causa más frecuente de patología de esta edad. Están determinados por la rinorrea, los catarras de edad superior, las diarreas inespecíficas. Hay que hacer hincapié en el hecho de que el niño realiza su sistema inmunológico, las defensas de sistema inmunológico, por la presencia de estas patologías banales. Entonces, se dice que un niño hasta los 6 años puede tener entre 6 a 8 cuadros virales al año y esto sería normal y esperable y determinaría o ayudaría al desarrollo normal de las defensas de las personas. Obviamente que también en esto cumple un rol muy importante las defensas del niño que trae por sí mismo. Y esas defensas que trae por sí mismo y las que pueden estar aportadas, las aporta la madre a través de la lactancia materna. Por eso la lactancia materna es tan importante en los primeros meses de vida del niño. ¿Por qué? Porque no solamente que fortalece el vínculo, disminuye los que son los cuadros virales, sino que también pasan todas las defensas que la madre ha tenido en el transcurso de su vida hacia el niño por la lactancia materna. Entonces, es como si fuera una vacuna permanente que está recibiendo ese niño. Entonces, un niño que tiene lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses y luego una complementaria, tiende a enfermarse menos, tiende a tener mejores defensas y tiende también a tener un muy mejor vínculo con la madre que los niños que no han sido amamantados. Información sobre lactancia materna. Como siempre, en el segmento lactancia materna, la doctora Alejandra Mercado continúa hablando sobre las diferentes posiciones para amamantar al bebé. La posición en la noche y también el colecho. Por lo general, a la noche, la posición que queda es la de costado de la mamá, digamos. En ese caso, por lo general, como son una o dos mamás a la noche, no hay problema. Lo que se aconseja, lo que es peligroso no es el colecho, sino por ahí los colchones blandos. O dormir entre mamá y papá, sobre todo cuando mamá o papá están muy gorditos, cuando fuman. Eso no se recomienda en ese caso del colecho. Siempre la cohabitación, es decir, tener la cunita al lado o el molcés al lado. Pero en esos casos donde el colchón es muy blando o algún papá es muy gordito o se fuma o se toma Valium o algún medicamento que da mucho sueño, en ese caso es conveniente que duerma en el molcés al lado o en la cunita al lado. Pero si el papá no tiene ningún problema, si no toma ninguna medicación, si no fuma ninguno de los dos, es conveniente a veces para la familia y para la mamá, sobre todo, que da la teta, dormir con el bebé. Pero nunca entre la mamá y el papá. El bebé nunca tiene que estar entre la mamá y el papá. Tiene que estar la cama contra la pared y el bebé dormir del lado de la mamá. Importante la pareja cuando vaya a elegir un colchón que prevé esas cosas, ¿no? Prever esas cosas. Tratar de que sea ancho. Hay colchones que son extra grandes y que permiten incluso poner unos complementos que vienen como un molcés que se pone arriba de la cama para que pueda dormir entre la mamá y el papá sin que ninguno de los dos lo pueda aplastar. Y hay lugares, como por ejemplo en Japón, donde duermen en el piso, en colchonetas en el piso, donde usan todo el piso para dormir. Ahí es mucho mejor. Eso más cómodo. Y es mejor porque no se hunde para nada eso. Es un piso duro que es lo que se recomienda. Ahora, a la noche cuando la mamá está amamantando a ver, lo más probable que suceda es que los dos se queden dormidos, ¿no? En algún momento la mamá se va... En algún momento, sí. A veces la mamá cabecea. Hay muchas mamás que prefieren sentarse, justamente por eso. Prefieren sentarse con la almohada para no dormirse. Porque lo que no quieren es que se acostumbre a dormir con el pecho en la boca, que muchas veces pasa esto. Y te dicen, me usa la teta de chupeta. En realidad, lo bueno es mantenerse despierta y una vez que terminaron el pecho, bueno, volverlo a poner en su moisés o sacarlo del pecho para que no se acostumbre a estar succionando y comiendo toda la noche. ¿Es recomendable tener un sacaleches? Por lo general, si el bebé se va a dormir, el bebé se prendió, apenas nació a la hora de nacimiento y se prende a demanda, es decir, cada vez que pide, que por lo general pide muy seguidito los primeros dos días, y si no hubo exceso de suero, porque ahora está la costumbre que en los partos sea un parto normal o cesárea, le ponen suero por las dudas. Eso trae que después haya mucho líquido y hay mayor edema, mayor inflamación. Pero yo le recomendaría tener un sacaleche a todas las mamás. Primero porque la mayoría de las mamás trabajan, entonces es útil empezar a sacarse desde ese momento en que baja toda la leche, empezar a sacarse y guardar esa leche para después usarla en el momento de empezar a trabajar. Y otras veces la mamá no trabaja, pero por ahí quiere ir a hacer compras y no quiere llevarlo al bebé, entonces le deja un poquito de leche que se sacó a quien lo cuida al bebé para dársela. Y para la congestión a veces es necesario tener porque el bebé queda muy lleno con dos orbitos y toda la leche nos queda a nosotros en los pechos, entonces es bueno tener un sacaleche. No de los muy caros, hay de distintos precios y funcionan bien los dos. En farmacia y óptica Braidotti encontrás profesionalismo y cordialidad en la atención con personal altamente capacitado en farmacia y óptica. Tenemos todo lo que la mamá y el bebé necesitan, también marroquinería y perfumes importados. Por eso elegiste bien Farmacia Braidotti, Belgrano 2095, Neuquén. Cuando nació Merlín decidimos amamantarlo hasta los dos años. No fue fácil. El trabajo, los horarios, las presiones, los prejuicios. Merlín ahora tiene 17 meses, come desde los seis, pero igual yo le sigo dando teta. Porque sé que la leche materna es buena para él, porque lo hace crecer sano y fuerte. Es bueno para él, es bueno para mí y nos une. Yo doy la teta. ¿Y vos? Sumate a UNICEF y ayuda a promover la lactancia materna prolongada. Clínica Rania. Más de 40 años cuidando su salud. Clínica Rania. Administración y Laboratorio Central Tucumán 71 Neuquén. Subsedes en Rioja 36, Godoy 963, Mendoza 381 y 385. Tienda de bebés. Tienda de bebés. Tiene de todo para tu bebé. Tiene los precios que vos querés. Tiene alegría para tu bebé. Tienda de bebés. Tienda de bebés. En el segmento TOCO Ginekología desde el CIDEM Neuquén, la doctora Ángela Esconcina nos habla de la importancia de hacer una consulta preconcepcional cuando la pareja busca el nacimiento de un hijo. Es importante cuando una mujer decide planificar su embarazo que acuda a la consulta. Incluso si se trata de parejas sanas. Es un espacio, una oportunidad para que los futuros padres puedan plantear sus dudas y también conocer esta nueva etapa que va a ser el embarazo y el nacimiento. Para nosotros también es importante conocer el riesgo preconcepcional. ¿Y qué quiere decir esto? ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Saber si es una paciente sana que acude prematuramente a la consulta o si se trata de una paciente que tiene patologías previas, como pueden ser diabetes, hipertensión o antecedentes de partos previos con complicaciones. Entonces, en esta paciente sí es importante que se encuentre en el mejor estado de salud posible cuando planifica la concepción. Dentro de los exámenes que pedimos, pedimos exámenes de laboratorios generales, verificamos la vigencia del papá Nicolau, estimulamos también los hábitos saludables, como lo que sería una dieta variada, equilibrada, que se encuentre en el peso adecuado para esa paciente y para la edad de esa paciente, que realice ejercicio físico de forma regular y si puede abandonar el hábito tabáquico, si es que consume, mejor. También dentro de los hábitos higiénicos dietéticos, lo que tenemos en cuenta, por ejemplo, en la prevención de toxoplasmosis, son algunas pautas, como podría ser lavar correctamente las manos antes de manipular los alimentos, si va a realizar jardinería o prácticas de jardinería, utilizar guantes, que las verduras estén correctamente lavadas y si va a consumir carne, que esté bien cocida. También deberíamos corroborar dentro del plan de vacunación si la paciente, por ejemplo, tiene anticuerpos contra rubeola. Si no los tiene, debería vacunarse y al menos esperar tres meses para embarazarse. Después, algo que también tenemos que tener muy en cuenta es suplementar con ácido fólico, que es una vitamina del complejo B que previene las malformaciones del tubo neural y espina bífida. Y hay que comenzar a ingerir esta vitamina antes del embarazo y hasta las 12 semanas de la concepción. Para concluir, creo que es una buena oportunidad para conocer al médico, a la persona que va a acompañar a los padres, a los futuros padres en esta nueva etapa hasta el nacimiento. Doctora, ¿cuáles son los problemas más habituales que ustedes pueden encontrar en esta consulta preconcepcional? Y podemos llegar a encontrar, por ejemplo, afecciones comunes, como una paciente que tenga anemia, que es algo que se puede corregir suplementando con hierro. A veces la alimentación no es adecuada o también puede ser que tenga hábito tabáquico. En el embarazo hay una anemia. Existe una anemia fisiológica, podríamos decir que es una anemia dilucional. Por eso es que cuando llega el momento de la concepción o del embarazo, debería tener niveles adecuados de glóbulos rojos. Presentó el segmento de Estoco Ginecología en Mamitas de hoy. SIDEM, Centro Integral de la Mujer, el centro médico de Neuquén, con toda la infraestructura, la complejidad y el elemento humano y profesional para atender la salud de la mujer al nivel de la excelencia. Centro Integral de la Mujer, Ministro González 232. Información Médica sobre Preparación Preparto En el último bloque de Mamitas de hoy con el segmento Preparación Preparto desde el Hospital Castro Rendón la licenciada Elizabeth Puentes nos da algunos consejos para poder mejorar el descanso de la embarazada en la última etapa. Y hay diferentes situaciones, hay algunas que lo llevan bárbaro y dicen, no, me levanto, sí, tres, cuatro veces, pero duermo bien. Hay otras que dicen, no puedo dormir porque me duele, me pincha, tengo esto, tengo lo otro. Todas somos diferentes, ¿no? No hay ninguna mujer igual a otra. Así que las situaciones pueden ser parecidas, pero nunca iguales. Lo que sí es verdad que la gran mayoría en el último mes la pasa bastante incómodo y es por todo esto que charlábamos recién. Si ella acostumbraba a hacer actividad, caminata, que esto está muy bueno, para estimular la circulación, si hay chicas que van a natación, no lo deben interrumpir, salvo que sus doctores de cabecera le digan, por tal motivo no haces más esto o por tal motivo no haces más esto otro. ¿Por qué motivo podría llegar a ser? Por ejemplo, porque aparece algo que se va de lo normal, que le suba la presión o que el bebé no esté creciendo o que ella tenga algo que su doctor le dice por tal motivo no haces esto. Siempre y cuando tengamos un curso normal de nuestro embarazo, hacemos la vida normal con los cuidados que tenemos que tener. La caminata, la actividad física ayuda a que el bebé se vaya encajando y tomando posición, por ejemplo. En realidad ayuda a que la señora se sienta mejor por el tema de la circulación de sus piernas. Pero esto de caminar así el bebé se acomoda o caminar así empieza el trabajo de parto. En realidad, el trabajo de parto va a empezar cuando tengamos ritmo de contracciones, que trabajen sobre el cuello del útero. Y lo que sí ayuda en el trabajo de parto caminar porque se tolera mejor las contracciones. Por eso es que siempre les decimos chicas, si no hay ninguna contraindicación movernos en el trabajo de parto pararnos, sentarnos, cuclillas el inodoro, el borde de la silla pero caminar todo el tiempo. Eso sí ayuda un montón. Durante el último tiempo caminatas ayudan a nuestro ritmo cada una tiene su ritmo ya no podemos ir rápido porque nos empiezan a dar puntadas pinchazos y tenemos que parar pero cada una puede seguir mantener sus caminatas al ritmo que ella se va dando cuenta que va teniendo ahora y en el trabajo de parto es fundamental el movernos no estar quietas. ¿En qué momento el bebé toma posición para el parto? La mayoría de las veces cuando es el primer bebé sobre el séptimo mes semana 32, 33 se está acomodando ya sea cabeza abajo o cola abajo rara vez atravesado pero cuando ya la señora tiene más de un bebé dos, tres o más puede estar hoy en fecha 38, 39 semanas sobre los nueve meses y estar hoy de cola y viene mañana y está de cabeza o al revés porque es un útero que ya se estiró y se achicó varias veces entonces le permite al bebé un poquito más de movimiento en cambio cuando es el primero es un útero que está como más tónico un poquito más durito y le cuesta al bebé moverse ya en el último tiempo entonces sobre el séptimo mes se acomoda o cabeza abajo o cola abajo la mayoría de las veces ¿eso se monitorea a través de una geografía? no necesariamente uno cuando viene al control les toca la panza en cada control las señoras ya saben que les miden la altura uterina se toca si la cabecita está arriba abajo o está de costadito para escuchar el corazón ya sea con la corneta de pinar o con el aparato de ultrasonido para que lo escuchen también la pareja y con las maniobras uno se da cuenta si tiene sospecha o cree que no hay una posición que es la adecuada una presentación que no es la adecuada puede confirmar con la ecografía pero no es que sí o sí yo con una ecografía sé que está el bebé así guasá siempre las maniobras se llaman maniobras de Leopold y en cada control de embarazo cuando ellas vienen van a ver las chicas que vienen al control se les toca la panza se mide ahí nos damos cuenta cómo está acomodado hace años cuando venía de nalgas se hacía el parto de nalgas bueno pero después de muchos estudios multicéntricos es decir en todo el mundo se comprobó que no era bueno que naciera primero la cola y la cabecita al final eran complicaciones para el bebé o para la mamá entonces se tomó una determinación que se cumple como norma en todo el lado primer bebé y va a cesárea la señora hay una posibilidad que se llama maniobra versión externa cefálica ¿qué es eso? previa ecografía para ver la ubicación de la placenta y para ver el líquido amniótico y un consentimiento de la mamá y del papá hay médicos que hacen lo que se llama la versión externa que es acomodar tratar de llevar la cabecita abajo y la cola arriba también se coloca una medicación que relaja el útero para que no tenga contracciones entonces se hace esto después se corrobora otra vez con ecografía que haya quedado el bebé cabeza abajo y bueno puede darse la posibilidad que ese bebé quede cabeza abajo y desencadene su trabajo de parto llegamos al final de mamitas de hoy recuerden que pueden volver a ver los programas a través del canal de youtube mamitas de hoy para estar en contacto con la producción a través de facebook.com barra mamitas de hoy y también recuerden que estamos en otra red social en twitter arroba mamitas de hoy gracias a las chicas de azteca que hoy me vistieron como todas las semanas inauguraron y están ahí en su nuevo local de la calle Belgrano así que un saludo para ellas también un saludo a los chicos de max estilistas nosotros nos encontramos la próxima semana hasta entonces la producción de este programa es miembro de Caprica cámara argentina de productores y realizadores independientes de contenidos audiovisuales 2 3 2 2